Buenas a todos, yo soy Carl Zefraka de suegra para los de Twitch, estoy aquí para traerles un nuevo video para el canal. Como ya lo vieron en el título de miniatura, ya se actualizó una gran actualización en MasterDuel porque nos ha llegado un pase sobre los nuevos y vamos a hablar sobre esto más puntualmente. Nomás entrar ya podemos darnos cuenta que el pase se reinició. Este, en mi opinión, muy tristemente, sigue durando muchísimo, dura 73 días y... Tiene recompensas como el Dingirsu para que te aparezca en la pantalla como estaba la Construct y de mascota el Moki Moki que se enoja si le picas, o sea que no le piques al Moki porque se va a enojar. Las recompensas se las voy a ir dejando en pantalla para que las vayan viendo, pero en resumidas cuentas están bastante bien. Ahora les voy a mostrar una imagen de Reddit donde aparece el resumen de todo lo que nos da el pase. Pero, 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 antes de ver eso vamos a ver cuánto cuesta ahora el pase. Aumento de precio, pero está, digamos que, solventado hasta cierto punto porque el pase vale 800, aumentó 200 gemas. Solo que sigue siendo igual de rentable porque te da las 800 gemas, te da 120 fragmentos, UR, la imagen y la mascota. Vamos a ver las recompensas completas. Esto, gracias a Itami, me compartió esta captura donde está toda la información relacionada a las nuevas recompensas. Son 800 gemas, recuperas lo que gastaste, 112 fragmentos N, 120 R, 120 SR, esto está muy bien porque 4 SRs te vienen de maravilla, y 120 UR. Les adelanto de este ya que, al menos en mi opinión, el pase vale totalmente la pena. ¿Por qué? Porque realmente las 800 gemas las estás pagando más por los fragmentos URs que por las otras recompensas, que sí, el Moki es un agregado. Pero realmente, y siendo sincero, lo que vale la pena son los fragmentos URs. Porque 800 gemas puede que ni siquiera te dé para hacer una URs si es que te salen 3 URs que no quieres. Además que con suerte puedes obtener una UR que quieres, tirando de 1.000. Imagínate tú. Entonces, yo ahora te digo, de hecho lo voy a comprar tal cual. El pase ya está comprado, el pase se compra de esa manera. Y una vez que ya lo tienes, ya vas a ir llenando el pase. Incluso cambiará aquí, mira, de azulito pasa a gold. Una vez que lo compras, ya puedes ir llenando los dos niveles sin ningún inconveniente. Vas a ir reveando, bien bonito. Al nivel 50 te van a dar este icono, pero pues meh, cosa de cada quien. Y te van a ir a Dingirsu para que aparezcas en el portal. Te lo van a dar. Luego fragmento, fragmento, gema, 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 gema. Y mira nada más el Moki. No lo piques al Moki que se enoja, eh. Es importante que sepamos que el Duel Pass va a durar muchísimo. Y que lo puedes comprar más adelante. No estás obligado a comprarlo ahora. Yo lo compré porque realmente quiero y necesito los fragmentos UR para conseguir estables. Así que puedes tomarlo como referencia. ¿Qué más ha llegado, Cefra? Ha llegado los nuevos sobres Selection. Uy, los recuerdo de la Selection Box. Los nuevos sobres son Ruler Mask y Beyond Speed. Primero voy a hablar de Beyond Speed. Beyond Speed es un sobre orientado en la mecánica Sincro. Dándole soporte a los Speed Droid, a Stardust, un par de Sincros genéricos. Y realmente vale la pena hasta cierto punto. Si a ti no te atrae tanto la mecánica de Sincro, pues puedes evaluar si los Reprints, porque también hay Reprints que ya habían, valen la pena para ti. Hay cartas que ya teníamos y que se pueden conseguir de otra manera. Obviamente aquí resalta demasiado la Baronesa, porque es un Sincro bestial. Si puedes bajar a la Baronesa, créeme que es una carta increíble. Es una negación, una destrucción y luego se escapa. Es que el desmadre que te puede hacer la Baronesa es potente. Así que, si tu deck puede invocar a la Baronesa, te recomiendo muchísimo que coloques esta carta o que la tomes en cuenta. Ya sea que la quieras craftear, porque de hecho yo la crafteé. Yo no le tiré este sobre y yo ya tengo la Baronesa. Aquí aparece que ya la conseguí, porque yo la crafteé. No quise tirarle el sobre porque no tenía tantas gemas. Solo tengo las mil y algo que acabo de usar en el pase. Y pues al final no quise tirarle ahí. Para mí es un poco más atractivo el sobre Ruler Mask. Cada sobre lo voy a hacer su respectivo análisis y reseña más adelante. Por ahora, nada más les diré que se esperen un poquito. Por si tienen intención de jugar alguno de los decks nuevos. Esto con el fin de que utilicen sabiamente sus gemas. En mi recomendación, pueden esperarse un poco a ver como las nuevas cartas se adaptan al metajuego. Si lo que les interesa es invertir sus gemas para conseguir algo competitivo. Ojo a eso. ¿Por qué? Porque puede que lo que salga aquí tarda un poquito más en asentarse o encontrar versiones optimizadas. Nada más que como tal, los arquetipos que vienen no llegan completos. Hablando concretamente sobre Ruler Mask. Esto nos trae a los Despia, los Magic Key, los Sue Ships, un par de cartas genéricas. Y Zipin también. De hecho viene este dragón. La verdad que lo que viene es muy potente. Y hay cosas que llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque si bien vienen cartas sueltas que son muy buenas. Rediffusion es muy buena. Hay cosas que se sienten que hacen falta. Les voy a hacer una pequeña demostración o un pequeño desglose de cómo han llegado algunos arquetipos. Bien. Vamos a comenzar hablando sobre Swordsoul. Swordsoul es un deck que la gente le tenía muchas ganas. Ya sea porque lo querían combinar con Tenji. O jugándolo así tal cual. Con algunas cosas de complementos. Pero adivina qué. Solo llegó una carta Swordsoul. Solo llegó de Iris Swordsoul. No pusieron nada más. Pero porque puedo más o menos sacar una conclusión de por qué llegó de esta manera. Antes de seguir hablando de los otros arquetipos. Esta expansión es muy similar a una expansión que ya existió en el formato físico. Quédense con que solo llegó una Swordsoul. La Iris Swordsoul. Bien. ¿Qué pasa? Hace tiempo en TCG llegó la expansión Dawn of Majesty. Esta expansión. Mira nada más. Introduce a los Despia. A los Majiki. A los Gonkang. Los Swordsoul. Y a los Swordsoul. Los mismos que nos acaban de llegar en Master Duel. Si buscamos qué cartas Swordsoul llegaron. Pues tenemos que llegó la Iris Swordsoul. Y nada más. Solo llegó esa carta. No llegó otra carta. Similar a lo que tenemos en Master Duel. Todavía es muy pronto para sacar la conclusión de que Konami sacaría las expansiones con delay similares a las expansiones en el juego físico. Esto porque lo digo. Porque hay algo bastante de delay. Por lo que tenemos que pensar si va a ser así para la siguiente tanda de expansión. ¿En qué sentido? La expansión de Dawn of Majesty salió en agosto del 2021. Bueno realmente salió en abril del 2021 en Japón. Pero porque el OCG va más adelantado. Luego tarda unos meses en que llegue a nuestro continente. Y luego tarda más tiempo en llegar a Master Duel. Esto puede ser visto como algo positivo y como algo negativo. Primero puede ser visto como algo positivo por las personas que se pueden hacer una idea de lo que va a venir más adelante. Si Konami repite este patrón. Preparando sus gemas con tiempo anticipándose a la siguiente expansión en físico. Si se da ese caso significaría que teóricamente y esto no se los puedo asegurar pero nada más es una teoría. La siguiente expansión sería Bords of Destiny. Si. El que trae el Destroy Phoenix. Ya veremos como esto llega. Pero a priori coincidiría porque aquí vienen los demás. Es Gord Soul. Además que vienen un par de cartitas sueltas que pueden llegar a servir. Vienen los Flanderense. Esto a mí me encanta que ya no tarda mucho para que lleguen. Vienen cosas de los pingüinos. Vienen soporte para las cosas que han llegado ahora. Es muy pronto para sacar esa conclusión. Es pronto para que nosotros saquemos esa idea de que Konami va a repetir esto. Pero si lo vuelve a hacer lo ideal es que estemos preparados viendo las cartas que salieron en Bords of Destiny. Les voy a hacer la siguiente comparativa con los Magikii. Los Magikii acaban de salir en esta expansión. Son nuevos. Tristemente han puesto una vainilla, sus dos rituales, la fusión. Lo cual es interesante. Porque es una fusión que se hace con un Magikii y pues solo tenemos el ritual y la vainilla. Y se hace con un monstruo normal así que complicado. Es muy complicado. A los Magikii les hace falta todavía su Exis. Les hace falta todavía su Genio que he olvidado su nombre. Pero ahora mismo jugarlo creo que es muy funcito. Por suerte ya veremos más adelante en el análisis cómo se va a construir el deck. Pero no lo veo competitivo a priori. ¿Qué más ha llegado? Pues llegaron los Despia. Y si vemos los Despia, tenemos esto de aquí. Tenemos la fusión UR, un par de cartitas SR, la fusión R y poco más. Ahora, ¿faltan cartas Despia Suegra? Sí, faltan un par de hecho. Porque en la siguiente expansión, lo vuelvo a colocar aquí, llegarían los demás Despia. Adlibiton Despia, mira el Flonderense. Y si se consigue hacer de esa manera y la carta Despia que falta, junto con las cartas como Branded, que también les sirven a los Despia, pues ahí tomaría más fuerza el arquetipo. Pero eso lo veremos más adelante. No podemos sacar conclusiones, ni voy a hablar mucho más sobre esto porque esto es algo quizás dos meses y medio en el futuro. Pero comparando lo que vimos, miramos cuáles cartas Despia han llegado en este caso. Si vemos, tenemos Despia en Comedie, Despia en Tragedy. Vamos a ver aquí cuáles tenemos nosotros en Master Duel. Pues tenemos Despia en Dramaturgo, Despia en Alburet, Despia en Procrestion, Despia en Comedie, Despia en Tragedy. Ahora, espero y quiero creer que no va a tardar un montón en el que lleguen las demás cosas. Pero bueno, por último, si estaban emocionados como yo de jugar los Suships, pues está complicado porque los Suships llegaron cinco cartas. Y las cinco cartas son la vainilla, que es una vainilla muy potente, tiene dos mil de ataque. El Exis, el Ikura, el campo, el astillero y la trampa. No podemos hacer mucho más que unos Suships a priori. Veremos qué construcciones se encuentran para estos, pero eso es lo que nos ha llegado. Si quieren ver todo el contenido de los sobres, se los muestro rápidamente mientras despido el video. Ahora, eso es lo que nos ha llegado actualmente en Master Duel. Aparentemente el patrón seguiría así, pero ya veremos cómo se va a adaptar esto más adelante. Es curioso porque esto acaba de salir mientras estoy grabando, pero bueno. Ah, sí, claro, antes de olvidarlo. Acaban de colocar un nuevo modo solo y el nuevo modo solo es el de la bola disco. Si te gusta Dryton, seguramente te va a encantar jugar este modo solo. Y si no, también porque la bola disco tiene buen lore, la verdad. ¿Qué es lo importante? Te dan 200 gemas aquí, pero aquí te dan tickets y una carta que, bueno, carta. Eso sería lo que llegase para el modo solo, 200 gemas, 800 del pase. Y por ahora no tenemos nada nuevo en accesorios. Yo esperaría que pronto Konami empiece a colocar más cosas aquí, porque ya va siendo tiempo para que coloquen más accesorios o estructuras. Eso ha sido todo. Ah, por cierto, ya me lo consultaron y se los coloco. De las cartas nuevas, estas, aún como tal, no tienen su sobre secreto. Por ejemplo, vaya, por obvias razones, la Swordsoul no tiene sobre secreto porque solo existe ella. Y si le das a cómo obtener, pues solamente te lleva al enrolear mask. Con los de espia, si le das a la fusión, le das a cómo obtener, pues, bueno, ya ves tú. Cartas relacionadas, Hope, Obtain. Lo mismo. Realmente, van a ser el Palen of Almas. Este, realmente las expansiones nuevas o lo que ha llegado ahora mismo, pues está bien. Hay gente que esperaba más. Yo personalmente solo quería el pase y ir ahorrando para lo que se viene después. Sí quería jugar Magic Key, pero va, vamos a tener que esperar, la verdad. 73 días son alrededor de dos meses, dos semanas para la siguiente expansión. Veremos durante este tiempo qué eventos tendremos en Master Duel y si tendremos una banlist con algún evento competitivo organizado por el propio Konami durante este tiempo. Sin más, espero que el video les haya gustado. Este ha sido un video informativo. Dentro de poco van a tener mi análisis sobre los nuevos sobres y si valen realmente la pena o no. Nos vemos en un futuro directo, un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.